La hormiga con mucha comida y un animal que no sé cómo se llama, entonces, este animal tenía una hojita. Ok, gran Matías, la cigarra y la hormiga. De Samaniego, en verano trabajaba una hormiga sin parar, recogía granos de trigo y cebada y los guardaba, para que le sirvieran de alimento durante el invierno. Una cigarra se burlaba de ella, al verla tan ocupada en vez de divertirse. La hormiga no le hacía caso, pasó el tiempo y llegó el frío invierno, la comida escaseaba por todos lados y entonces una abrienta cigarra tocó la puerta de la casa de la hormiga en busca de alimento. Así le respondió la hormiga, mira cigarra, si hubieras trabajado en la época en que yo lo hacía, ahora no te faltaría el alimento, ¿no crees? Morale, hija, no pases tu tiempo dedicando solo al placer, trabaja y guarda de tu cosecha para los tiempos de escasez. Colorín colorado, esta fábula se ha acabado, en mi gran libro de fábulas, gran Matías, suscríbete, dale like para más fábulas como esas.